Vale chavales, si los dioses del streameo me aman, ahora todo funcionará bien. Si hay veces que volver a empezar, es lo mejor. Vale. Os iba diciendo, mi plan es... Vender cosas, comprar otras. Hola amigo. Por la noche ir al salón, pues podemos ir para allá algún día. Vale, ¿qué quería yo? Ah, quería... Ah, pero necesito los materiales, claro. Quería ver al herrero y comprar la papelera de oro. Creo. A ver, ¿puedo? No, de oro no es, pero bueno. Comprar... No, esto no es aquí. ¿Dónde es? Vale, 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 vale. No, ahora debería ir bien. Ni un poco mejor ni nada. Ahora debería ir... De fruta. Madre. Que... Eso, que en el Senlory... He jugado muy poquito, pero poquísimo, eh. Oh yeah. Vale. Y entonces no... Me está gustando, claro. Me mola bastante. A mí todo lo del Senlory me encanta. Pero... Va bien la cosa, pero... Lleva muy poquito. Si puedo empezarlo... Ayer. Ayer por la tarde lo empecé muy poco. Es que tengo muchas cosas que hacer. La vida no me da. ¿Qué es esto? No sé qué es eso. Yo quería comprarme... Una... Conchila. Pero es que he caído. Y digo... Me renta más... Comprarme el cubo de basura que convierte... En... En pasta. La basura. Pero no me digas eso. Yo no quiero saber cuánto dura. Yo quiero ir a ciegas. Y supongo que más gente querrá también. Me la he puesto en difícil. Para hacerlo más interesante. Hay que encontrar un corral. Espera. ¿Quién me construye el corral? Ya, pero es que si lo gestiono de la siguiente forma Yo me compro hoy El cubo de basura Y mañana la mochila, porque tengo 2.900 y pico Movidas de estas, oros ¿Qué me dais por aquí? Vale, tú Vale No ha servido de mucho eso Está en mi granja, sí Vale, vale Vamos a ver cómo gestiono yo esto Que no me acuerdo muy bien cómo lo tengo organizado Lingotes, me cojo los lingotes Mira, aquí tengo otro lingote Esto está para coger ya Hola Nanau ¿Qué tal? Aquí que tengo Nada, vale, guay Entonces si yo los gestiono guay El primer paso es Que empiecen a entrar ingresos pasivos en este hogar Mediante la basura Y luego la mochila Entonces yo con lo que estoy vendiendo hoy Podría hacerme ya la mochila Pero voy a revisar un par de cosillas A ver, Narcisos Ah, eso es de plata Ah, aquí hay un parque Primera noticia Y no puedo interactuar con el parque No Debería haber sacado también la madera Había metido al centro cívico A hacer movidas A ver Se me enteras de cómo funciona el mapa de este sitio No Mira, aquí no pone que sea carpintería Vale, o sea que yo tiro para acá y para arriba A ver, abierto como tal En plan, puedo entrar No sé a qué te refieres Sí, sí que puedo No te vayas ¿Tú quién eres? Vale, pero quiero comprar cosas Hijo de puta Sí, a ver, en principio puedo Pero no te vayas ¿Dónde vas? ¿Y si te soborno? Ah, que se va a liar con su novio Puedo ser aquí Mira, hostia Puedo ser todo el El voyer Espera, me tengo que esconder Que no se note que estoy aquí Aquí, me pongo una frambuesa en Aquí, mira, para que no se note Yo soy un árbol frutal ¿Vale? Soy un árbol frutal Y ahora veo cómo se lían estos Vale, pues me compro Me compro la basura Yo calculo que Las ciento y poco monedas que me faltan Para tener Tanto la mochila como lo otro Los tendré ya, ¿no? O sea, quiero decir Con lo que estoy vendiendo Y voy a vender ¿Qué va a ser por aquí? Oh, mi Basura Esa seta no la puedo coger Yo quiero esa seta No, aquí viene ¿Esto qué es? Creo que no funciona ¿Y dónde me lleva esto? No se sabe No 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 Ah, que cierra las cuatro ¿Por qué me odia el mundo? Pues ya mi plan de conseguir todo en un día Basta O sea, un día, hoy y otro Te quemo la casa Toma ¿Quieres esto? Te lo regalo De nada Pues investigo un poco Aquí no hay concha ni nada Para coger No tengo para sacar lo de los gusanitos Es que no tengo nada Se me hace de noche Bueno, vámonos Ah, que el cavernicola este Para mí es un cavernicola, ¿vale? Aunque sea un vagabundo Come de la basura ¿Tú qué me cuentas? ¿Tú qué me cuentas? ¿Qué es lo que yo te doy comida? No te rayes Yo tengo un amigo que hace lo mismo Se va encontrando comida por los bares Bueno, ya desde el COVID se corta un poco Pero no me tengo un mazo con él Porque es un colega que tú ves Vas por la calle con él hablando tranquilamente ¿No? Le estás contando yo que sé Pues he hecho tal cosa en el curro O en la unión ha pasado no sé qué Y te dice Un momento, un momento Va pasando por la calle Se acerca a una terraza Donde la gente ya se ha ido Y ha dejado, pues yo que sé Medio pincho de tortilla Y unas aceitunas Y se lo coge Y te dice Pues yo ya ceno Es como, tío Vas a pillar El papiloma humano La enfermedad del beso Y hepatitis Pero bueno Hay que creerle así Pero que yo te quería la comida ¿Qué haces? Buñuelos de calabacín Go vegan Go vegan ¿Dónde estoy? Pues yo no estaba aquí No, ¿dónde está? Quería coger eso Pero no llego O si, venga Ahora vamos a matar cosas Que viejo Spoiler, tío A ver A ver Al principio se va mal de tiempo Si, al principio Este juego Es lento de cojones Fuera Venga va ¿Quién me ataca? Que me reviento Vení aquí Me he cargado algo, ¿no? Se me he cargado Era un árbol Brote de arroz Ojo Eso me renta Voy a guardar primero Lo que no quiero vender Es que eso tiene estrellitas Eso me lo guardo Se me la suda Y el brote de Ah, que no hay hueco Espera, guardo aquí Y el brote de arroz Pues espero que me sea útil En algún momento Claro Eso era bueno o malo Me lo he cargado No sé Venir a por mí Pero vení con la cara Descubierta Esto creo que no lo he regado Lo mismo se me seca Aprovecho y le echo un riego Ahora Aparcado Lo mismo debería organizar esto un poco Pero Esto lo voy a colocar Yo que sé Pumba Ay, que vigile el lago Me he cargado un mini árbol Tío Como este No, no No voy a darle Pero no me sale más bicho Yo quiero matar gente Ahí está la baba Quiero farmear materiales Hay un botón Para organizar el cofre Se está haciendo tarde Vale, me da igual Pero ¿Me pego con alguien o no? Tío, cuando he jugado con gente Pero esto es una seta Yo quiero la seta ¿Puedo coger la seta? Que no, que me la cargo Joder, macho Eso no es una seta Vale A ver A ver, vamos por partes Chumimir Aunque me den Ciento y pico Venga, ahí está Perfecto Tengo pasta Tengo pasta Entonces Ahora puedo ir a la tienda A por cosas ¿Qué me cuentas? Uh, cerezos en flor Tengo Tengo coliflor fresca ¿Quién es Jody? Coliflor tengo ¿Qué me das? ¿Requiere guadaña? Venga, va Espérate tú A ver Tengo una coliflor Pero vale No tenía más No, ya había plantado Un huevo de coliflor Y yo por aquí No hay aquí Pues no Vale ¿Qué es esto? Arroz sin moler Ah, ¿y esto qué es? Que me he cargado algo, ¿no? Se guarda Se guarda Y tú Judía verde Vale, perfecto También me lo guardo Esto No sé por qué lo tengo aquí No puedo guardarlo Ah, que tenía el inventario lleno Vale Yo doy la madre del niño y del rubio Que hay un niño Puede ser Si tú lo dices yo te creo A ver si te pico Vale ¿Ya no hay más cosas por aquí? Sí, mira Un puerro Jodie Foster Vamos para allá Pero aquí no tienes un... Que sí, que sí Aquí no hay tipo... Un mapa Ah, me dice quien está soltero y todo Madre mía Aquí Pero si es una niña ¿Cómo voy a...? En fin Que no existe, ¿eh? Aquí está Venga, Jodie Once de otoño No me he regalado nada Vale ¿Y dónde vive esta desgracia? Spoilers Aquí, vale ¿Puedo pasar por aquí al bruto? Sí Perfecto Vale No lo he invitado ¿Es esta la casa? No ¿Sí? Yo no sé dónde estoy Vale Será esa casa Pero no puedo entrar aún ¿Vale? Para mí te rebusco en la basura ¡Oh! Una piña Mira, aquí está Todos tus muertos ¿Qué cojones? Hola, Lysent ¿Qué tal? ¿Tú quién eres? No se sabe, vale ¿Tú quién eres? Aquí está Mona La Mona Lys ¿A qué hora habría esta cosa? La nube, me ha dicho ¿Me puedo robar el buzón? No ¿Qué pasa ahora? Sí, venga, va ¿Qué pasa, chaval? Vincent Finch ¿Qué pasa, chaval? Vincent Finch Vale Ahora vamos a la tienda A ver si puedo Pues menos mal que tiene una coliflor Imagínate que no la tienes Y que tienes que ponerte a cultivar Y todo el rollo ese ¡Ey! No he regado hoy las plantas Madre mía A ver El pico de cobre ¿Para qué sirve? Ah ¿Puedo hacer una cosa al día Este hombre? Un año O sea Un año esperando por Eso Eso está mal Programado en el juego El juego no debería ser así Pero que O sea que solo puedes hacer una cosa al día Con este hombre Te he invado a la casa, ¿vale? ¿Recuperar objetos? ¿Qué cojo? Ah Te puedo robar LED Este es por aquí, ¿no? Te puedo robar objetos Según parece ¿Cómo va esto? ¿Por qué te puedo robar objetos? Vale, que alguien me diga ¿Dónde está la tienda? Que quiero la mochila Hola vieja Grande George Y cuando te matan Van ahí ¿Las recupero yo por ti? ¿Cómo va eso? Pierre Aquí Este me vende Ah Y entras solo No sé hacer nada, ¿eh? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Se lía, se lía Morris Puedo hundir la empresa Como me quita la mochila Le pego Ah Y me tiran para atrás otra vez Tío Es que yo no entiendo eso No me pongan para atrás Compré la mochila Grande Ahí está 10.000 Flipa Eh Mazúcar Catálogo Entiendo Suelo Entiendo, ¿vale? ¿Tú qué me cuentas, muchacha? ¿Cómo que es viernes? A ver Detrás de la casa del alcalde Me decía Voy para allá A ver qué pasa Ahora ¿Cuál es la casa del alcalde? Por aquí no es La del coche Una descripción muy útil Ahora mismo Debería haberme cogido la madera Y empezar a darle cosas a estos tichos Para empezar también Pero bueno ¿No puedo matar pájaros? No Abajo a la derecha Espera ¿Puedo entrar aquí? Ah, no ¿Y quién vive aquí? Puedo mirar en tu papelera Borracho Vale Vale, ahí está Detrás de la A ver, espérate Detrás de la Esa es el alcalde Es para acá A ver Es para acá Es que La cosa es que Me falta Tengo que pasarme la liga 7 veces seguidas Con un nido que nací en el equipo Y hacer surf detrás de la camioneta Para que salga Mew Pues no Tampoco te digo Es que no he entrado en su vida en la casa de este hombre Lo mismo también implica algo eso ¿Te robo la basura? Gracias ¿Qué pasa amigo? Ah, espera Que puedo coger la Pokédex Aquí está la Pokédex Y esta es la de mi amigo Gery Entiendo Voy a ver si me da tiempo A coger mazo de madera que tengo por ahí tirado Y empezar a hacer donaciones En el coso este A ver Mira, tengo uno de esos ¿Qué es esto? Rábano no lo tengo creo Diente de león Me falta el diente de león ¿Puedo conseguir alguna? Creo Me falta la madera noble Y me falta todo Vale Me falta todo de ahí Y todo de ahí Vale, vale La madera puedo ir dándole madera Y piedra Son madera y piedra, ¿no? Una ardilia Si me salta un día de regar Pasa algo A ver Piedra de sobra Madera, ¿dónde está? Madeira Estar aquí Vale, me falta madera creo Pero bueno Ah mira, sí que tengo un rábano silvestre ¿Qué más? Rábano silvestre Narciso Tengo un narciso Me suena a mí que sí Ha prevendido los otros Pero tengo uno plateado Fijo A ver Me tengo normales Vale Narciso Se lo guardo de momento Saco el hache Vamos a pillar más maderita Ya que estamos O sea que tengo árboles de sobra Cabrones Bueno, ahí se quedan Quiero conseguir madera noble Pero no me sale Si me caro esto No tengo Vale La materia noble no sale de los árboles ¿Cómo no va a salir de los árboles? Eso El juego está mal Si no sale de los árboles El juego está mal Solo los toco en el grande Pues me cargo El cerezo No puedo cargar el cerezo Menudo Timo de juego Pues tiro abajo El Maldito pueblo Lo juro Lo quemo ¿Ya miran la basura? Si Vale Voy para arriba Voy para arriba Procede ahí para abajo Ese soy yo El centro cívico Estaba por aquí arriba Si no recuerdo mal ¿Algún día me aprenderé Este pueblo? Pues no No Por aquí no va a estar El centro cívico Ah sí Vamos Esto que es Ah pero Las donaciones se hacen Desde aquí O sea Ah Estaba en el centro cívico Estaba en el centro cívico Estaba en el centro cívico No No ¿Cómo hago las donaciones? ¿Por qué no me deja donar? Hola amigo Hola amigo ¿Por qué no me deja donar? Uh por uno Venga ya Que robo Por uno de madera Espérate Lo conseguimos A ver Metalo A quien sea No hay árboles en el parque ¿Puedo traer este? No puedo traer ese Pues no Y encima se me hace de noche ¿No? ¿No? Todo mal en este juego Si me da tiempo A apurar A coger Un tronquito más Por ahí Talarlo de donde sea Y volver Yo creo que si me da tiempo Te ha tocado amigo Tú fuera Madre mía Al menos de momento No va a mal el plan De De tener que ir Poco a poco Cogiendo pasta y demás Esto era aquí ¿No? Sí Vale Dan recompensas Para completar partes Y hacerlo Sí Vale Perfecto Vale Da igual Ahora lo que yo voy a hacer es Aparte de ir a mi casa Y mi mir y esas cosas ¿No? Mañana me voy a la mina A tope De hecho hoy no voy a vender nada Voy a guardar todo Venga si Guardamos todo Vale 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 Ah que no Espérate Me voy a llevar Me voy a llevar Esta chirpia Soy una barra de pan Para mañana Vamos a mimir Y ahora Mañana Me pongo a regar cosas Y piro la mina Eh eh que No he leído nada Perfecto No he leído nada ¿Qué me dices tú? Horno Mayonesera Pero si no tengo Si es que no tengo nada ¿Qué más va? ¿Cartas? No hay cartas Vale Perfecto No puede lloverme o algo Y así no tengo que regar Bueno ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer El juego fácil ¿Verdad? Tu riega el suelo Muy bien Tío Un poquito inútil El personaje Tío No riegas el fuego El fuego no se riega Pero lo lleno Que luego se me olvida ¿Qué pasa esto tú? Y me voy a trabajar A la mina No Barra de pan no la guardes Mi pancito El gato El gato Si no le doy de beber Se me muere Yo no sé Cómo va eso No Tío Soy majo Toma Aquí he comado algo El pobre No muere Pues si no muere De momento No le doy de beber Porque ya he perdido tiempo 25 Venga Me parece bien Oh Escalera Muy para abajo Bien Ahora Voy enfocado Listo En Celso Acá Sito Recuper Sito Subtitla Tal O El 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 Sugar Al ¿Pueden aparecer las escaleras por favor? Quiero seguir bajando. Vale, minibomba, perfecto. Porra de madera, ¡ojo! ¿Cuánto mete eso? Parece que mete bastante, ¿eh? ¡No! ¡Qué muta, ¿no? Es pesado los bichos estos, ¿eh? Eso, eso. Es mejor un filete de bicho. Ven para acá, ven para acá. Madre tú, la porra mete bastante bien. Yo es que lo he empezado antes de ayer. O por ahí, me lo compré por mi cumple. ¿Y fue el domingo? Venga, me cargo esto, venga, me cargo esto por las risas. Ahí está, a minar piedra. Geoda, perfecto. ¿Sabías que las Geodas se llaman así en honor al Pokémon Geodude? ¿De Pokémon? Porque el desarrollador de Stardew Valley era muy fan de Pokémon. No, mira, ya hay escaleras aquí, perfecto. Voy a empezar a comer. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Como esto, no está mal. Te lo he quedado. No, hay que hacer un tramo para meter alfamo. No hay ningún tramo. Perfecto, la Omnigeoda está. Perfecto, vamos para abajo. Vale, bien, punto de control. Esto está oscuro, esto no me gusta, eh. Toma, seta roja, lo soy Super Mario. Y no puedo, no, no puedo quedarme en esta cosa. No os preocupes, ahora gestionamos esto de la siguiente manera, a ver si me sale. Aquí hay muchas cosas, eh. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se muere? Ahí sí he matado algo. Que os peten, chavales. No, ¿qué es esta vez que ahora? No me jodas. Vení por mí. Vení con la cara descubierta. Me voy a forrar aquí a alas de murciélago. Ahí está, encima me das la salida. Perfecto. Me gustaría tener más carbón, también te digo. Bueno, vamos. Uh, esto me renta. No tengo tipo... No, quizá me puedo comer una seta. Eso sí. No empecéis, cabrones. Bueno, menos mal que tengo mi super porra de madera. Hola, Saiyan, ¿qué tal? Venid para acá, venga, va. ¿Dónde estáis? Vamos. Chicos, la porra de este te reviento. Motivado. Venga, va, ¿quién más? Vale, ánimo. Ánimo con el curro, Saiyan. Venga, va, uno más, venid para acá. Vale. Pa' acá. Voy a aprovechar de comer bastante antes de que me haga falta comer a malas. Y así ya me voy gestionando mejor los ingredientes. Ojo, aquí hay cositas. Me gustaría encontrar las escaleras, ¿sabes? No necesitas las escaleras, ¿eh? Vale, chulo, que no hay escaleras, ¿eh? Vale, chulo, que no hay escaleras, ¿eh? Tío, ¿en serio? Ah, sí que las hay, las tenía aquí, vale. Estaban escondidas, que no se veía. My bad. ¿Qué es esto? Bueno, eso es un murciélago empezar. Estoy quedando ya sin energía, ¿eh? Me como la última y a ver qué pasa. Que sea lo que tenga que ser. Vale. Tranquilos, motivados, ¿eh? Que me toco la porra y os reviento a todos. Vea. Bomba. Uh, eso es nuevo para mí. Esto me será útil más adelante. No hay... No, no hay pico. Ay, yo subiría un pisto. Me va a quedar una antorcha más, por si acaso. Un pisto más así para casa. A ver, se me está haciendo tarde también. Vale, eso es bueno, la carne de bicho, esto. No, me voy. Esto es como los casinos. Hay que saber cuándo parar. De hecho, las escuelas están aquí. Espérate. Eso es. ¿Eso es un atajo? Vale, a ver si es verdad. Sí. Perfecto. Vámonos. Yo creo que lo más importante ahora es Que hemos conseguido Podría haber ido para arriba también Pero soy tonto, no pasa nada No ves el mapa aún Lo más importante es que hemos conseguido La mochila y la papelera Que te devuelve pasta ¿Por qué? Porque así ya no hace falta ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? Verás que al final pierdo los objetos por Por tonto Unica, ¿qué tal? Va, va, que ya llego Tengo algo para vender Espérate Sí, esto Espérate que voy a mimir Sí Lo malo es que me he quedado sin chirivías de estas o como se llamen Voy a tener que plantar más o yo qué sé O 300 no está mal, eh Ahora que tengo mazo de huecos también Lo que podría hacer es irme con todas las herramientas a todas las ladas Para yo que sepa ir a pescar o cualquier parida Tu cogasura de cobre está listo Ah, vale, perfecto Pero que tengo que ir a reco... No Tengo que ir a recogerlo encima Yo flipo No Abre Mira... Una caña de pescar Pero esta se guarda Un poco Abre H H ahí, toma daño. Y guardo esto, guardo esto. Lo dono, vale, guardo esto. Voy a dejar esto puesto. Esto lo puedo guardar. Esto lo guardo, esto lo guardo, esto lo guardo. Y esto lo guardo. Entonces... Esto lo tengo que donar, esto lo puedo guardar. Voy a sacar más semillas que tengo por aquí. Tenía semillas, espera. Aquí. Me falta la regadera. Me dejo también sacada. Total, si ahora tengo hueco para poder ir gestionando todo esto, guay. Ah, espera, yo lo que quería también era... Aquí no tengo nada para recoger. Sí, esto. Patata. 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 Y ahora voy regando. Ahí se debería también ir. No, esa es la hacha. Yo quiero el azado. Noimo. Tengo que hacerlo también. No, era. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, traje. No. Tengo que hacerlo. Por favor, tío. Ahí. Recargamos. ¿Puedo pescar aquí? Pescar en este juego es basura, ¿eh? Yo no sé pescar. Toma, basura. ¿Ves? Pescar en este juego es basura. Es que lo he dicho. ¿Ga esta energía a pescar? Bueno, eso sabe. Vale. Me he pasado. Es que no sé pescar en este juego. Vale. Parece que sí que lo he estado en el giro a pescar encima. Vale. 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 Venga, esta valla. Toma. El desarrollador de este juego dijo ¿Cómo puedo hacer el sistema de pesca más ortopédico y asqueroso que se haya inventado? Y lo hizo. Ah, pero eso no está roto ya. O sea, ¿me lo puedo beber o comer? A ver. Ah, que sí. Que me lo encuentro en el fondo del lago y me... ¿Este juego? Un poco me viene una patata. No, esos son geodas. Hablando de eso, tengo que ir a recoger... Sí, tengo que ir a recoger mi papelera. Y de paso, canjeo geodas. Y verás que... Ah, no. Digo, verás que me he puesto a pescar y se me ha hecho tarde y ya no me venden nada. Pero no, va bien, va bien de tiempo. No, va bien de tiempo. ¿Qué pasa? Que se enfade. ¿Qué va a hacer? ¿Echarme del pueblo? Gracias, amigo. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? Alamita. Gracias, me hacía falta carbón. ¡Ojo! Mermelada. Ah, no. Mnecoita. ¿Qué me vendes? ¿Mena, no? No quiero menas. No tengo hierro, eh. Sí. ¿Y eso es una nota o algo? No? ¿Puedo dar planos? No, no me da los planos. A ver amigo, tu que me vendes, que me haces, que me cuentas Gracias amigo, que me das, a ver ¿Tienes algo en la basura? Mira que en la playa habrá algo, me podré ir a pescar un poco más, conseguiré pescar algo decente Mira, basura, perfecto Beberet Mejillo ¿Qué es esto? No se sabe Al máximo, eh, ojo, soy Dios ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si consigo pescar algo tienes que ganar 15 millones de euros a este juego A este juego no, a este canal, ¿vale? Joder, que ganas energía Venga va, cualquier cosa va Venga Estaba ahí, estaba ahí Tiro patético que he hecho, pero bueno, vamos a ver si pesco algo Venga También te digo, ¿te enseñan a pescar? No, nadie te ha enseñado Mira la energía que me queda Estaba ahí No me paso Voy a comer la barrita ¿Cuánto me das de energía? Suficiente para seguir haciendo el ridículo que la pesca Es que no entiendo cómo funciona la pesca, tío Quiero el tesoro ¿Quién era el tesoro? ¿Qué era eso del tesoro? Este juego me odia Este juego me odia ¿Esto era falso encima? Tío Yo la persona que inventó el sistema de pesca de este juego Le diría un par de cosas En plan No Quiero que hayas energía para hacer el tonto Y no estoy atento Estoy atento al móvil Y de repente escucho cosas Y me... Me rayan Me rayan Al final doy tarde Parece que va a ser el último intento Porque... Empecé a cansarme Es verdad Mi último intento Literalmente Y se pescara solo de una Fijo Es que hay un tesoro Es que hay un tesoro, tío Es que hay un tesoro, tío Vale Vale Y me da suficiente para... Otro intento Yo creo que sí Si yo tiro bien, mejor Pero bueno Se ha intentado Se ha hecho lo que se puede Ahora sí que sí Este va a ser mi último intento Pero de verdad Y esperemos que salga bien Vamos Vamos Que le peten Menudo robo de juego Menudo robo de juego Menudo robo de juego Menudo robo de juego Menudo más que recoge por aquí No Juego a ganar Ah sí, espérate Si yo metí aquí Eso es ¿Cuánto cuesta el corral? ¿Cuánto cuesta el corral? No Me parece Me parece Si Ojo La A ver, que puedo guardar aquí, para empezar. El carbón. Esto ya tengo un par. Voy a vender este, a ver qué pasa. Pidra esto, esto también. Vale, esto. Voy a poner aquí por las risas. Mal, la llevo mal porque no sé jugar a este juego. Entiendo que las gafas y tal las tiro. O sea, es basura. Y eso quiero venderlo, a ver qué pasa. Venga, va, ya está. Pues ya las he tirado, lo siento mucho. Puedo volver a pescarlas. Así llevo el día 22 de la primavera. Así llevo cuatro horas jugando. O sea, ya lo siento mucho. Mira, spam. Mis galletas, vamos. Vamos. Voy a guardar galletas. La comida no se pone mala, si no la... Si no la... No. No he comprado nada. Aquí él le compró fresas. Voy a enseñar esta de gallina al señor este. Yo antes vi un vídeo en YouTube que me decía... Que me decía que tenía que hacer a un amigo de la tía el pelo verde para que me diese no sé qué máquina y que con eso me empezaba yo a vender las hojas del té y me forraba. Dale, dale. Yo te leo. Ah, que decían muy pronto. Bueno, vamos a pescar mientras. Como he visto, se me da fenomenal pescar. Entonces hay que aprovechar este don de la naturaleza. A lo mejor si he visto tus vídeos. No. Yo, no sé, puse en plan farmear oro en... Esa es de hoy. Me salió un vídeo aleatorio. No sé. Quizá era tuyo. De hecho, espérate. Un segundo. Tú te llamas... My Games. Vale. Te voy a decir de quién es el vídeo que he estado viendo porque lo tengo en el historial aquí. En un segundo te lo digo. Ah, no. No, era un vídeo en inglés. De Week Eddie. En primavera puedo comprar fresas en el evento del huevo. Vale. El evento del huevo ya ha sido. Lo jugué ayer. No, ya son las ocho. Bueno. Vale. Necesito... Si me quieres hacer un favor de verdad... Enséñame a pescar. ¿Cómo se pesca en este juego? Dios. Dios. Es horrible. Estoy jugando en Switch. Mantengo el I. La burbujita da mejores peces. Esto me lo apunto. Espérate, que ahora tengo que darle el ídolo de la gallina al señor este. Ah. Pues la gallina va a ir aquí. Es que no se mantiene. A ver si me burbujito si pesco ahí algo. Vale. Mi objetivo es aprender a pescar. A ver, a ver. Esto es que tengo que buscar fresas. En este de los huevos. ¿Y cuánto tardan en crecer? Porque creo que antes en la tienda me vendían brotes de fresa o semillas de fresa. No sé. Ahora lo compruebo. Vale. Primera vez que el pez se comporta, ¿eh? Petzol. Venga, va. Los peces se donan o algo. Cuatro días. Voy a comprar fresas. Ahora voy a plantar fresas. A ver si pesco algo más. Vamos, soy dios pescando. Otro pezol. Nuevo récord. Estoy arriba. No puedo parar de pescar ahora, ¿eh? Bueno, sí, he parado. Venga, ya. Ya se me ha roto la racha. A ver, ¿tu recomendación cuál es? ¿Tú qué me encuentras, amigo? Voy bajando al mar mientras a ver si encuentro... ¿Qué es esto? ¿Puedo pescar en la arena? Vale. No es nada eso. Vale. Ah, ¿qué es eso? Espérate. Ahora. Arcillo. Esto, esto. Yo quiero esto. Mejillo. Coliflores, patatas. Patatas ya he cultivado algunas. Judías verdes también. Ya he plantado algunas y tengo algunas. Yo no veo burbujitas, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? Estaba bien. Estaba bien. Y no puedo plantar una patata. Si tengo una patata y quiero más patatas, no puedo plantar una patata. Tengo que comprar semillas o cosas de patata. Estaba otra vez, ¿eh? Está otra vez ahí. ¿Ves? Si es que en este juego va a subir. Para el centro cívico. Ahí dono también algunas cosas. Ahora veo que dono ahí o que no. Sardina, ¿vale? Parece que si es machaca botones funciona mejor, ¿eh? Que mantener pulsado el clic a ver. A ver si me va bien así. Voy a probar mi nuevo método. Se derroto. Vale. Ahora te llevo... Voy a mi granja y te enseño un poco lo que tengo. Ahora bien. Los vídeos esos que dices, ¿dónde están? ¿En TikTok, en Instagram, en Twitter? ¿Dónde? Para mirarlos. No tengo una recicladora. Creo. Tío. Asco. Es que no funciona ni manteniendo. Ni machacando. Ni nada. Pescar es una basura en este juego. Sinceramente. Yo creo que es más fácil coger una caña. Irme a un río y pescar in real life. Espérate. Cárgame. Cárgame a tope. Espera. Yo quiero mi... No, quería el cofre. Que no hay truco para esto. Esto necesita un... Estar enfermo. Ya estar enfermo. Para poder que funcione esto. No mames. Último intento ya. Ya lo dejo. ¡Oh! 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 Menos mal. No. 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 Muy bien. No. 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 de momento no, te voy a enseñar lo que tengo en el este que es cada cosa y si le doy basura a este, toma para ti que se enfade, me da igual que me odie solo quería ver si podía regalar basura a ver, donde esta mi casa, para empezar tu quien eres mira, yo te enseño he regado hoy las cosas ahí esta mi Michi voy a guardar cosas ah, aqui esta aun no esta, vale esta asi ah, no, pues aun no ah, si, si que esta aqui ni nada nada, nada vale no, que va no, no tengo opcion de hacer expresores de momento creo, no se ni que po- ah, mira pero hierro no tengo tengo cuarzo cuarzo ah, eso tengo que donarlo vale, lo dono topaz tengo que mirar eso esto tengo que esto y esto para el centro cípico espérate si es que la mina voy por el nivel treinta y pico y no me sale aun pero bueno voy a donar cosas voy a abrir geodas no, ya esta cerrado bueno, el museo no cierra creo aquí lo cierra el museo vale, aún estamos a tiempo vale, aún estamos a tiempo cuarenta o cuarenta y cinco va bien muy bien no, por una hora holi puedo mirar en tu vas solamente si te vas si vale, pues voy al centro cívico a donar cosas espero que te hayan llamado para algo importante te puedo seguir si te enfadas si te sigo soy un npc ah pero todo bien o sea, quiero decir no ha sido la revisión de de pingui pero estaba todo bien ¿no? ¿me estoy yendo? ¿qué estoy haciendo? ah, sí quería ir al centro cívico ah, vale vale, vale digo, joder que te has saltado en plan de que no has ido pero esto esto para mí puerro vale centro cívico estaba por aquí que yo ya me he perdido pues no está en mi casa éxito que ganas de celda la semana que viene no 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 Bueno, vámonos de aquí. A ver. Desde mi granja. Es que lo intenté antes y no me dejaba donar. No entendía muy bien cómo iba. Espérate. Narciso, ¿tiente de lo no es por aquí? A ver si me puedo quitar así rápido de medio. No, parece que no. Bueno, vámonos a casita. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, puedo mirar desde el menú qué es lo que tengo y qué es lo que quiero tener. Y ya ir guardando cositas, sí. Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Pa' adentro. ¿Nadie más quiere pegarme? Nada, que tengo un poquito de tiempo aún para pegarme con alguien. Ahí está. ¿Nadie más? Puede haber tirado basura y cosas así, pero bueno. ¿Habilidad con el hacha? ¿Eso quiere decir que ahora necesito un hacha más fuerte o más habilidad con el hacha para poder romper las cosas? No, 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 no. Corre. Venga, venga. Que me cuantas. Vale. ¡Eh! ¡Más cartas! ¡Spam! Vale, tengo que mejorarla con el herrero. Vale. Voy a ver si puedo... Ya, donar y abrir la geoda y todo eso. Vale. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estoy petando aquí, no, 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 no. Vale, va bien. ¿Cuántos pesos yo tengo? Luego lo miro. Demasiado. Madera flotante. Podría haber madera noble flotante o algo así, ¿no? Y así ya dono a lo del otro lado. Pero bueno, no pasa nada. ¿Dónde vas tú? ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Seguir esto, ¿o? No, lo hago, ¿o? ¿ahí que está? Ah, ya no tengo ninguna dorada, solo son estrellas de plata. Venga, una más y ya vamos a ir cerrando streaming, será el 9 el que cenar y hacer cosas productivas antes de vivir en la vida real y en el juego, venga a ver si sale un último pez y ya cerramos streaming. Venga va. 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 Ya me canso. ¿Ya hay bichos aquí? Inventario lleno. Perfecto, porque justo quería ahora empezar a meter cosas de aquí A ver Perfecto, ilumina Voy a venderlos, estos normales Ah, que es una semilla el este, vale Esto fuera La basura me la quedo de momento, venga, a ver que pasa ¿He regado hoy? Creo que no he regado Se lo voy a regar ¿Viene más bichos para matar? Oh, la rana Mierda, eso era un árbol creciendo o algo así, ¿no? Ah, mira, voy a vender esto Voy a coger carbón Y voy a ver, es que no sé, el carbón es como el cobre que te pide cinco O es como el cuarzo que te pide uno nomás para hacer lingotes Porque lo mismo puedo empezar a hacer algún lingote de hierro A ver, no vamos por partes Tú te guardas Tú te sacas ¿El hierro solo pide uno para hacer lingotes? Pues ya está Ojo, ¿no? ¿Me ha estimao? No, no, o sea, cuánto me pide de hierro para hacer el este Vamos a guardar aquí más cosas Voy a guardar basura y todo esto Algún día me será útil, digo yo A ver qué pasa ¿Viene a pegarme alguien? Pues no Pues me voy a acostar y lo dejo ahí Pues nada, chavales Esto ha sido streaming Ya veremos si sigo pues Más adelante Ya veremos más adelante Si continuamos con la granja aquí en streaming o no Pero... Se va viendo Eso que gracias por la ayuda Gracias por haberos pasado Por los consejos Por verme fracasar Estrepitosamente en la pesca Una y otra vez Y... Y veremos qué tal la semana que viene A ver... Bueno, la semana que viene Que calentando para el Zelda Lo mismo Vendría bien a hacer un streaming Más teldero No lo sé Lo iremos viendo, chicos Pero el caso Que muchas gracias por vuestro tiempo Por haber pasado Y... Ojo, ahora sé pescar más Según parece Tampoco me dan por las luminas Madre mía, yo aquí pescando Como un desgraciado En fin, voy a dejarla ahí Que muchas gracias, chicos Nos vemos pronto Y... Mmm... Recordad que en NextN Toda la actualidad de Nintendo Seguidnos en todas las redes Mirad nuestra web Eh... El contenido de CaliT Lo dicho Hasta luego, chicos Los ¡Suscríbete al canal!